El motivo de la convocatoria es dar a conocer una nueva herramienta que hemos puesto en funcionamiento, una herramienta informática puesta en funcionamiento sobre el Observatorio Riojano sobre Drogas, de manera que el propio observatorio preveía que debe tener un sistema de información que hasta ahora solo era accesible desde dentro de la organización, desde dentro de la consejería, de la dirección general y que ahora lo abrimos a todo el público a través de la página web, de manera que una información que está actualizándose en el momento que hay datos para poderla actualizar en las distintas estadísticas que se vienen haciendo sobre tanto de población en general como de población escolar en el consumo de drogas y otras sustancias adictivas y también se nutre con la información de diversos organismos y entidades que les voy a ir concretando. Una herramienta que permite elegir los indicadores, los años, en unos casos la información que se puede obtener es mayor que en otros en función de la que ya está alimentada y de la que seguirá incluyéndose y se obtienen los indicadores, se obtienen también gráficas y cuadros comparativos según la distinta información en cada uno de los casos. Completa este sistema de información a los informes del observatorio que semestralmente ya se vienen produciendo y que en la misma página web están. El observatorio como tal, los informes, no es algo nuevo, existía ya, estaba abierto y disponible en la página web. Lo novedoso en este momento es esta herramienta que permite la elección de indicadores, de años, de los datos para obtener la información que en cada caso pueda interesar a la persona que accede. Y la herramienta, el sistema de información, está planteado en esas condiciones como de uso abierto a todos los ciudadanos. Cualquiera puede acceder, hacer una consulta, obtener unos datos y un gráfico, pero realmente en quienes está pensado, por eso es una herramienta que tiene una cierta complejidad y que deben elegirse los datos que uno quiere ver para que se produzcan, tiene muchísimas posibilidades y está más bien destinada a aquellas personas que desarrollan estudios y políticas sobre consumo y la prevención de sustancias adictivas, las asociaciones y las entidades que trabajan también en esta materia y, por supuesto, los profesionales, tanto sanitarios como de otros órdenes que intervienen y que trabajan en este ámbito, en el ámbito de la lucha y de la prevención de la drogodependencia.